y bueno chicas como les decía estamos en el auto ahorita porque ya nos vamos a un pueblito mágico de acá por querétaro se llama cadereita algo así no sé si alguna conozca ahí y entonces hicimos ahorita una parada y después vamos a hacer otra paradita y ya vamos a agarrar carretera para ir está más o menos a una hora y cuarto más o menos entonces por aquí vamos a estar este blog no sé cómo voy a salir no creo que sea tan largo pero si les voy a estar mostrando un poquito así que nos vemos al ratito ok ya estamos aquí en el hotel y les voy a hacer un room tour para que vean está muy chiquito pero está bonito por aquí entra por aquí está mi esposo y mi hijo hay dos camas un buro pequeño de ese lado hay un bote de este lado ya dejamos nuestras cosas y ahí estoy como yo tiene el tocador con dos sillas métete métete y cierra cama por acá está como un ropero o algo así para colgar ropa hay unas mantas por acá está el baño de su puerta la regadera para bañarse y la taza y un pequeño espejo muy muy pequeño y esto es todo ah no esperen falta y acá es como un balcón como un balcón y así se ve ya terminé de comer ok ahí está una iglesia que no estoy segura cómo se llama y de este lado hay otra otra iglesia son dos pegadas se ve así están muy bonitas la primera que les enseñé es mucho más es como más alta y más grande y esta es como más extendida o sea está como más hacia los lados y para allá está como unas letras que dicen cadereita el nombre del lugar y acá derecho está el parque que es a donde vamos a ir hola chicas andamos aquí ya terminamos de comer y salimos del restaurante y pasamos aquí al parque por aquí está un es una iglesia pero está de costado así que no se ve bien así que ahorita que nos movamos ya van a poder ver mejor y está bien rico el clima hace bastante bueno bastante pero si hace algo de aire por eso ando toda despeinada y bueno pues vamos a ver vamos a ver qué hay el pueblo se llama cadereita cadereita de arteaga me parece y es aquí en querétaro voy a ponerle espera ¿a dónde vas? no 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 mira para luciano el que a ver cuál le gusta te gustó este es tu coco a ver pero dale de poquito porque como que se enfrío dale un poquito, un poquito nada más la otra cuál te gustó más este es lo para ahí jajaja 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 Hola chicas Y bueno aquí Ya estamos en el auto Porque ya vamos de regreso al hotel Ya anduvimos toda la tarde Y ya no les grabé más Porque pues como les dije El lugar está pequeñito Es un pueblito mágico Un pueblito pequeño Entonces ya dimos el recorrido Que ahorita vieron ahorita ustedes Y pues prácticamente eso es todo Obviamente no les mostré La parte de donde están los mercados Y todo eso porque no pasé por ahí Simplemente estuvimos en el centro En el centro histórico En el parque En las iglesias y todo eso Y ya nada más Mi hijo anduvo un ratito en carrito No lo grabé porque pues yo iba atrás de él Entonces imagínense La cámara El carro Luciano Entonces hubiera sido un poco raro Y dificultoso Pero por eso no lo grabé Pero pues estuvimos ahí Sentaditos un ratito Comiendo helado Comiendo nieve Y la verdad Esas nieves están súper ricas Son nieves artesanales Que la gente misma hace Ellos en su casa Y las llevan a vender Ahí al parque Entonces Son un poquito más tradicionales Que las que venderían En una tienda O en un lugar normal Y bueno ya viene mi esposo Que ya nos vamos al hotel Así que Así que Así que Oh por Dios No Las chelas murieron Y las cervezas murieron Pero bueno Vamos a recogerlas Y ya nos vamos al hotel Les voy a grabar la expedida allá Y ya nos vamos Bye Chau